Hola, buenas chicos, estamos una vez más Eso, aquí estamos una vez más, esta vez estoy jugando... Espera, un segundito, ahora, ya está Esta vez estoy jugando Jinx AD Carry No tenía pensado jugar esto Tenía pensado jugar Bid Todavía sigo empeñado en traer a Zoe Pero, quien está en medio, quería ir en medio Así que bueno, pues vale, oye, ¿por qué no? Y pues nada, nos está yendo bastante bien Tanques está FK O sea, no ha aparecido, no han hecho Revex No han hecho Remake y ya no pueden Y bueno, os habéis perdido la primera kill que conseguí en bot Que no fue gran cosa Y bueno, esta fue la segunda Y tampoco hay mucho más que comentar Vamos, bueno Debería de pulsar toda la línea antes de irme a base Como veis le sacó mucha ventaja a Draven No tiene mucho tampoco No tiene mérito, o sea, quiero decir Somos dos contra uno, es un Taric Draven, es que no puede estar No puede ser agresivo No se le da esa posibilidad de ser agresivo Porque en cuanto se pase de agresivo Pues se le mete Ya está Las runas que llevo son las de velocidad de ataque O sea, el compás letal Luego yo super curación Presteza, que da más velocidad de ataque Y última coge Una al azar, la verdad Que es golpe de gracia Bueno, vamos 5-1 Vamos 5-1 porque voy 0-3 Voy a poner un poco de música De fondo Espero que no esté muy alto No sé cómo está la música Lo tengo puesta Aparte Más bien el micrófono está grabando la música Entonces, bueno No hay mucho que contaros Vuelvo a traer el mapa de Navidad O sea, el mapa de Navidad El mapa de invierno Las florecitas y demás Que tampoco lo había enseñado del todo Simplemente, pues Lo enseñé por aquí y ya está Vale, tenemos ya para la ulti Perfecto Ahora voy a estar con un ojo Bueno, simplemente estoy con un ojo Cuando en el minima para decir la verdad Pero esta vez más Porque ya tengo la ulti Así que a ver si A ver si se da la posibilidad De utilizarla En alguna línea No soy muy bueno con Con Jizz No la juego Entonces, bueno No no sé No 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 Pues nada, ha salido bastante bien la jugada La ulti ahí de Tarix La verdad me dio mucha confianza Me dio muchísima confianza Y dije, bueno, ulti de Tarix Somos inmortales Pues a darle caña Y oye, salió muy bien la cosa La rama secundaria Cogí la de brujería El sombrero para El enfriamiento en la ulti Y trascendencia Porque al minuto 10 Nos da un 10% de enfriamiento Anda, tanquín, chola Claramente vamos a tirar por velocidad de ataque Mucha velocidad de ataque Por eso llevo lo de compás letal Y así podemos operar El 2,5 Los esenciales van a caer Huracán de runa Filo y Y las Y las botas de berserker Y luego no sé No sé que comprar, eh La verdad, o sea Vamos Está siendo una partida bastante sencillita Lo hecho que tuvieran ahí Uno FK Pues Les ha supuesto un Un gran retraso Estoy viendo el top Estoy viendo el top Pero se muere Vale Ahora me fijé Demasiado en el top Muy poco en el bot Vamos 7-0 O sea En serio Me están pareciendo bots Me da bastante pena Me da bastante pena Porque sé lo que es estar En el otro equipo Y... Sí, sé lo que es estar En el otro equipo Sé lo que es tener A uno FK Y que pasen estas cosas Y me da muchísima pena Encima creo que nadie Es Iba a decir Creo que nadie es Premade Por lo tanto No... Igual nadie Defiende Si estamos por aquí Mirad al dragón El dragón azul La verdad está chulísimo El de agua Mirad, mirad, mirad Qué cosa más bonita Cristalizado El de viento es Perdón No el de agua Bueno Ese es en el bot Es el primer dragón De la partida Nada más matarlo Voy a ir para abajo Que uno a uno Contra Draven No puede conmigo No puede conmigo Podría haber salvado A Tarik Podría haber salvado A Tarik Dios, no sé hablar Ahí fue culpa mía Tarik Podría haber salvado A Tarik Si hubiese Tarik Con K Podría haber salvado A Tarik Si hubiese tirado La torre Antes O sea, si Lo hice mal O sea, fue culpa mía Dejámoslo ahí Voy a por él Ve que no le coge Y luego tira la torre Por tenerse Ese aumento De velocidad De movimiento Y Pues nada Pasaron estas cosas El resumen Fue culpa mía Y ya está Podría haber salvado Pero no Requeó en la tiempo Pues no sé Sigamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa más? Vamos 8-0 Está siendo una partida Bastante Easy-dizzy Ah, pues 9-0 Creo que no lo tengo No, pero no No tengo cofre Coñiz Porque es nueva Venga ya No hay espera Vamos a ir Va Tengo que ir a base No sé Si se notó En la grabación Pero me pegó Un pequeño lagazo Ahí Se me congeló Por un Segundito Dos No sé si ya lo sumo Tres No, tanto no Fue uno Uno, dos Se me congeló La pantalla Y Y Y no No vi No sé Qué narices Pasó ahí O sea Al congeló Teníamos a Diana Creo que fue Muerta Bueno, a uno Estaba ahí muerto Y no sé exactamente Qué pasó ¿Cómo vamos a todo esto? Vamos 10-0 Llevamos Llevamos 104 de farm 10-0 O sea Ñ Es que consigo Marcarme una paint aquí Sé que va a ser cruel Lo que digo Pero no quiero Que se rinda Es una partida Demasiado bonita Para que se rinda Con esta O sea Con esta partida También voy a Farmear la misión Y a La misión Que había de daño Y a una misión Que había que Hacer muchísimo daño Que una sola No lo hacías Y ya está Con esta Con esta misión O sea Con esta misión Dios Con esta partida Ya lo farmeo todo Hemos tirado Todas las de tier 1 Voy a volver a bot Tirar Bueno Creo que no he hecho nada Y tal Vale Me he quedado Me he quedado quieto Me he quedado quieto Vamos a ir a top Que ya está todo O sea Ya está la de tier 2 De top tirada Vamos a ir abajo Vamos a tirar Así de paso Defiendo eso Y tiramos también la torre Hacemos esto Vamos Tenemos que comprar vida Pim pam Pim Veloce de ataque Y vamos para allá Upa Hola Draven Vale No vale la pena Tengo una última Para conseguir una Kill ahí Es que bueno Pues vale Vamos a 11-0 11-0 Y 121 de farm O sea No me lo estoy creyendo La verdad O sea Me parece Me parece mucho Incluso Incluso Porque tuviesen Una FK O sea Este fue bastante mal O sea Quiero decir Estuvo solo en línea Y bueno Pasaron estas cosas Pero el resto El resto Cual es su excusa Vamos a tirar una ulti Por ahí A ciegas Muy de ciegas Ya veis Ahí es la que más pena Me da Porque es la que mejor va Vale Te han hecho esta FK Vamos a pegar la torre Si le pego ahí La torre no me pegará Entonces bueno Pues quito la torre Nada más quitar la torre Por si intenta Oiga tal Va a ser que me importa Poco No he comprado El cosito azul Voy a comprar El cosito azul A ver A ver Riven está Reforzada Deja de reír Todos los contrarios Tiene una gente FK Es una Ni puñetera Gracias Riven O sea Que nadie te está riendo Mira No No me río yo Que voy 12-0 Te vas a reír tú Que va 6-2 Pues no Riven No Que vayamos 12-0 No hay que hacer El gilipollas Porque La única partida En la que se hace El gilipollas Es en bot En bot Porque no O sea El nivel es fijo Que tienen los bot Y no La verdad es que Quiero acabar Quiero acabar Por lo que Está jugando Estoy Pues nada Chicos Ya está todo Un poco Easy-dice Y nada Hasta otra